Todo lo que hemos pasado durante 20 años, pero los que hemos estado aquí en el suroeste de Florida, hoy es un día muy especial, porque recordamos cuando empezamos, nos parábamos en las esquinas con nuestras banderas, éramos muy pocos. Y ahora ver como esta comunidad inmigrante, de gente trabajadora, que no tiene miedo, ha crecido, esto hace que tengamos cada día más fuerzas y que los venezolanos pongamos el nombre de nuestro país en alto. Es por esto que ahora, después de año y medio, donde el 16 de julio del 2017, había gente, muchísima gente, que vino no solamente del suroeste de Florida, sino de otras partes de aquí para estar en esa consulta popular y salimos felices, pero a la vez decepcionados. En este momento tenemos que estar conscientes de nuestra responsabilidad. Y como medio, y esto, las redes sociales es muy importante, porque vamos a hacer un cambio. Un cambio no solamente para nuestro país, sino un cambio mundial. Así que hoy no solamente estamos haciendo historia en el mundo, sino que cada día más tenemos que estar unidos para poder reconstruir un país que han destruido y que nos han quitado. Así que, ¡que viva Venezuela!